tranquilo, tranquilo, así, 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 dobla, dobla ya para acá, dobla, dobla, poquito a poco, dobla, sigue para arriba, sigue arriba, arriba, ahora dobla, dobla toda, dobla toda. tranquilo, poquito a poco, no te pegue tanto, no hace falta pegarte tanto, poquito a poco, dobla, dobla toda, dobla, no hace falta pegarte tanto, que no te pegue tanto, que va afuera, ahí, 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 sigue derecho, derecho, y ahora dobla, dobla ahora, dobla para acá, para arriba, para acá y para arriba.